La Secretaría de Desarrollo Económico presentó el Foro de Proveeduría y Crédito 2022, con el propósito de que las empresas compradoras y proveedoras tengan un espacio para realizar intercambios comerciales a fin de reactivar la economía y con ello generar nuevos empleos. Javier Marroquí Calderón, titular de la SEDECO, mencionó que todas las empresas pueden participar, sin embargo buscan fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. También cometió que al momento se han registrado 11 empresas, sin embargo esperan aumente el número de participantes debido a que cuenten con 32 espacios de networking, así como áreas para exposición de proveedores, banca comercial de servicios, cámaras y servicios empresariales. También dio a conocer que se realizarán diversas actividades como conferencias magistrales. En el Foro de Proveeduría y Crédito 2022 participarán representantes de diferentes industrias como la espacial, médica, automotriz, textil, de la construcción, tecnológica y agropecuaria. Se realizará el próximo 29 de junio en el Centro de Convenciones, en un horario de 10 a 18 horas. Los interesados pueden inscribirse a través de la página oficial www.foroproveeduriatlax.com. Los mercados comenzaron la jornada este jueves con números mixtos. El peso, con respecto del dólar, inició la penúltima sesión de la semana con una apreciación de 0.04%. Así, el tipo de cambio arrancó en un nivel de 19.57 pesos por dólar, con un mínimo de hasta 18.61 unidades. Los alimentos han pasado a formar parte del arsenal de terror del Kremlin y no podemos tolerarlo. Con estas palabras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusaba a Moscú de estar convirtiendo el suministro de alimentos en un arma más en la actual guerra en Ucrania, mediante el bloqueo del puerto de Odessa o el robo de granos ucranianos. Un asunto al que hay que sumar la escasez mundial de alimentos, derivada de la interrupción de las cadenas de suministro a causa de la pandemia, así como de los efectos del cambio climático. Hasta aquí con los detalles de la información, siga disfrutando de la programación de Tlaxcala Televisión.